A la rebelión estudiantil que estalló en diversas universidades, esta semana se sumaron los estudiantes de la principal universidad del país, la UNAM Managua, que congrega más de 35.000 estudiantes. Maynor Salazar estuvo en la UNAM Managua y la UNAM León, conversó con los estudiantes y nos cuenta la historia de esta rebelión contra UNEM. Los estudiantes de la UNAM Managua se sumaron a la rebelión estudiantil este lunes 7 de mayo. Ustedes deberán elegir a los voceros con los que se sientan realmente representados. Centenares de estudiantes realizaron un plantón para demandar la salida de los dirigentes de la UNEM y del Frente Sandinista, que durante más de 10 años aplastaron la autonomía universitaria. Esto inicia desde el momento de que UNEM reprime a los muchachos y no les da la libertad constitucional que tenemos de protestar libremente. Somos una universidad autónoma y no nos debemos a un partido político. Inicialmente el 19 de abril ellos quisieron protestar y no se les permitió. Estamos cansados de este sistema de gobierno, estamos cansados de la economía. Tres semanas atrás, cuando empezaron las protestas en otras universidades, los dirigentes de UNEM tendieron una trampa a los universitarios. Nos están agrediendo con esto y con balas reales. Fue un engaño total, se dijo que fue por el aniversario 19 de la muerte de Roberto González. Al estar aquí, que los muchachos quisieron protestar y unirse, se les reprimió y no se les permitió. Ellos quisieron hacer su derecho de hablar, de expresarse y había gente que los estaba golpeando con palos. Estos fueron los dirigentes de UNEM, que es lo que hoy queremos que ellos se vayan. ¡Ortega, Somosas, son las mismas cosas! La represión se impuso con el apoyo de las autoridades universitarias. La universidad luego de esto se cerró y nos suspenden las clases. Nos suspenden las clases para no tenernos y que no nos unamos a esta lucha, pero como te decía, nos unimos por nuestras partes en distintos puntos. Esto fue autoconvocado. Entonces nosotros mejor esperamos el día de clases para hacer una convocatoria, porque hay diferentes grupos. La UNAM es muy grande, entonces hay diferentes grupos. Entonces cuando ya estamos todos acá, nos organizamos mejor y ya nos tomamos lo que es la UNAM. Vamos a poner el orden en nuestra universidad. Con el recinto bajo su control, los estudiantes exigen la destitución de las autoridades de UNEM y nuevas elecciones para escoger al liderazgo universitario. UNEM realmente su trabajo que tienen que hacer es defender a los estudiantes y ellos no lo hicieron. Hubo varios compañeros míos que los golpearon. Otra demanda que estamos hablando es que queremos un informe de los dineros que están gastando ellos, porque tenemos cuenta que ellos hay mucho dinero en UNEM. Ya no, muchachos, ya demasiado ha comandado aquí la universidad. Unos tienen 25 años, 10 años, cuando su carrera es 5 y la maestría son otros 5, 15 años. ¿Qué están haciendo aquí? El 6%, ¿qué lo hacen? El 6% de los estudiantes. ¿Qué es lo que nos hacen? Cada 8 días nos dan 4 miserables bonos de comida, donde somos 26 estudiantes. Y mucho nos venimos sin comer, venimos sin dinero, y solamente con el pasaje y con las ganas de superarnos, de ser alguien en la vida. Que quede claro también que aquí no estamos a favor de ningún partido político, que aquí no están ni la derecha ni la izquierda, aquí no hay ningún MRS, aquí somos los estudiantes y la única fuerza que tenemos y apoyo es usted, pueblo nicaragüense. Los estudiantes expusieron sus exigencias a las autoridades de la universidad. Exigimos a las autoridades y al gobierno que retiren a la policía y a las turbas andinistas del recinto y de los alrededores. Se comunica a la comunidad estudiantil que estamos en diálogo con las autoridades sobre nuestro proceder ante la reestructuración de UNEM y sus comités. Reiteramos nuestra disposición al diálogo y queremos que haya consenso y democracia en las decisiones a tomar. UNEM no nos representa y por tanto no vamos a permitir su presencia en el recinto hasta que se requiera. En la UNAM León también se desató la rebelión estudiantil. El origen del levantamiento de la UNAM León fue ver cómo reprimieron a los ancianitos que protestaban por la reforma del INSS. Al ver cómo estudiantes que fueron llevados por dirigentes del QUN a atacar a estos ancianitos, eso nos indignó a nosotros como estudiantes de que estuvieran utilizando a las personas o estudiantes de nuestra universidad. El 18 de abril por la noche se hace una gran tensión entre los estudiantes, ya que en Managua estaba ocurriendo lo que todos sabemos, que se mandó a reprimir a los muchachos y hasta estaban matando a algunos. Bueno, entonces nosotros vemos los videos por Facebook y vemos que a cierta hora de la noche, como entre las 7 y las 8 de la noche, llega el microbus de la UNAM León. Un microbus de la UNAM León, el mismo que fue en la mañana a reprimir a los señores del INSS. Entonces ellos llegaron y fueron a sacar a muchachos de ciertos cuartos, a decir que fueran a apoyar, que fueran a apoyar. Entonces ellos, los muchachos, unos fueron, otros salieron corriendo, huyendo de la residencia y los otros nos quedamos en zozobra. El 19 de abril los universitarios salieron a las calles, de nuevo fueron reprimidos. Se convocó a un plantón y se iba a pasar a lo que iba a ser una marcha en la iglesia de Guadalupe. Alrededor de 5 minutos que habíamos llegado, apareció un bus del CUN, que es muy reconocido, es un polo azul. Y bajaron muchachos armados con palos, piedras e incluso yo noté que andaban unos con machetes. Y venían dirigidos por el presidente de mi facultad, que tiene por nombre Walter Malta. Los de la juventud salenita, apedreando a los de la UNAM, que estaban en una marcha pacífica. Entonces nos persiguieron, no teníamos 5 minutos, íbamos cantando y a media cuadra, más o menos, nos empezaron a seguir. Detuvieron a varios compañeros de nosotros, sin ningún motivo, solo se los llevaron presos. Y después, cuando nosotros ya nos dirigíamos, que cada quien para su casa, por el ataque que teníamos, en la calle del Museo Mitos y Leyendas, ahí llegó el diputado Filiberto Rodríguez. Y él nos puso en círculo a todos y nos amenazó. La represión continuó el 20 de abril con una aparición especial de la ministra de Salud, Sonia Castro. Lo considero como un borrego partidario, porque ella no llegó con ánimo de conversar con nosotros, sino como a faltarnos al respeto o a vernos por debajo, por así decirlo, por el cargo que tiene ella. Ella estuvo discutiendo con los muchachos. Estaban policías reguardándolos y eso fue una estrategia. Una hora o dos horas para que antimotines de otras partes llegaran a agredirnos a nosotros. También la directora del hospital fue partícipe de ese mal momento que nosotros pasamos como estudiantes o como población, porque estaban también personas no exactamente estudiantes. Y fue cuando nos atacaron. Las clases en la UNAM León permanecen suspendidas. Las aulas están vacías. La tensión se siente en toda la ciudad. Después de ese día nosotros decidimos como universitarios que ya nuestras autoridades son indignas de estar en nuestra alma mater, ya que nuestro estatuto y la ley que ampara nuestra autonomía como universidad no lo permite. Y es nuestro deber como universitario hacer que nuestra universidad se respete. Entonces nosotros de ese momento comenzamos a realizar actividades como marchas en protesta de que nuestras autoridades deben de ser cambiadas por medio de elecciones justas, transparentes, democráticas. Hay persecución, hay amenaza, hay difamaciones porque en lo que son las redes sociales ellos han tomado fotos mías y han puesto de que yo queme el CUN, que yo a mí me financé a la CIA, que me financé el MRS. Los estudiantes exigen la renuncia de los dirigentes del centro universitario, el CUN, de la UNAM León. Esto comenzó todo desde este año, no creo, a principios del año donde se convocaron elecciones para dirigentes estudiantiles, que, o sea, solo había un tipo por el cual vos podías votar, no tenía a alguien más que te representara. Los mismos tipos que ya llevan casi ocho años en la facultad eran los mismos que se estaban postulando para ser autoridades estudiantiles. No creemos en autoridades de las universidades porque fueron las que se prestaron a atacar a sus mismos estudiantes. Son las que se han prestado a decir que nosotros somos vándalos, son las personas que se han prestado a decir que nosotros no pertenecemos a la universidad. Así como hay una dictadura en el país, hay una dictadura en la universidad. A pesar de la represión, los estudiantes tienen la determinación de mantenerse en su lucha. Lo que nosotros tenemos como plan es seguir presionando a través de protestas pacíficas. A través de seguirnos tomando lo que son edificios y protestando, sin dañar la estructura. Vamos a una pausa y regresamos desde Niquinomo, donde el pueblo rescató al general Sandino.